La Televisora Nacional, Canal 5, presenta... Nuestras Mujeres Productora y moderadora, Astrid Fischer De nuevo vamos a ir al encuentro de la vida, situación, actividades de otra, de nuestras mujeres. Hoy nos hemos trasladado hasta la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Allí vamos a conversar un poco con una mujer que precisamente por ser alguien que se ha formado y esto lo vamos a conocer en su conversación, desde el estrato más humilde donde incluso tuvo la oportunidad de comprobar que el esfuerzo propio es el que nos puede llevar al logro de nuestras aspiraciones. Entonces, en el sexto piso de este edificio está la oficina donde vamos a conocer un poco acerca de la vida de Raquel Aragó de Morales. Ella está al frente del proyecto de clasificación y ascensos de la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Y entonces, yendo al despacho, en un rinconcito, vamos a comenzar la conversación importantísima con ella, con Raquel Aragó de Morales. Ya ubicadas nosotros en este rinconcito que hicimos en el despacho de Raquel, yo no quiero ser egoísta y quiero ya empezar a compartir con ustedes ¿Por qué yo digo que es tan hermoso y por qué insisto tanto en nuestras mujeres? Porque en el momento mismo en que ella nos comienza a contar, se van a dar cuenta de la extracción humilde, humilde, de la muchachita que nace en Juan Griego a la doctora Raquel Aragó Morales. Bien, mi amor, entonces vamos a conversar un poquito y a empezar a ver margariteños pretenciosos ahorita y margariteñas pretenciosas. Háblame un poco de esa época, de tu infancia, Raquel. Bueno, chica, una infancia muy linda, muy linda, pues yo nací en Juan Griego, en Margarita, como tú lo dijiste, hija de una maestra de escuela y de un médico cubano que llegó exilado por Machado. No pudo revalidar en Venezuela y tuvo que volverse para Cuba. Entonces, por supuesto, mi madre fue para mí, fue madre-padre, por eso es que yo tengo cifrada todas mis esperanzas en las mujeres, porque si mi madre lo pudo hacer por mí, yo lo podría hacer por todos, y las mujeres venezolanas podemos hacer muchas cosas. La mujer es, en realidad, el bastión de la familia. Mientras hay una mujer, fíjate que todo saldrá bien. Efectivamente. Un poco, Raquel, me gustaría conocer esa dificultad de aquel tiempo para que una niña pobre como tú pudiera estudiar, porque yo quiero resaltar ahora, le dije, ya hoy en día es nada más y nada menos que abogado. Y llegar a ser abogado y tener la responsabilidad que tiene ahora no fue en absoluto nada fácil, además se dan cuenta que es joven, bella, y con toda una vida por delante. Entonces, ¿cómo fue esa infancia, Raquel? Bueno, chica, mi mamá siempre fue una mujer muy preocupada por mí. Mi mamá ganaba 90 bolívares como maestra de escuela, y entonces, por supuesto, sin otra ayuda en absoluto, nada ayuda, porque mi padre no nos ayudó nunca, pero se preocupó siempre de que yo fuera al mejor colegio. Yo estuve en San José de Tarbes, yo estudié mi primaria en Juan Griego, pero después estudié normal en el San José de Tarbes de Caracas, bajo una estricta vigilancia de las monjas y de mi mamá. Así es que yo fui de la señorita así, que no se pintó sino a los 15 años, 16, 17. Nunca bailé con un hombre, esto cuando bailé con David Morales, fue mi primer hombre con quien bailé. Ay, ya, ya tocó. Con quien bailé, con quien bailé. Así es que si no me había bailado nunca con nadie más, nadie me había puesto una mano encima. Así es que sí, es verdad que... Pero mi mamá siempre se preocupó de que yo tuviera lo mejor, sobre todo en formación, formación moral. Después me educaron muy bien. Me crearon unos cánones que yo creo que son los cánones perfectos para crear una mujer. Por eso yo he logrado sacar a mi familia adelante y he sido el gran bastón de David Morales. Sí, señor. Miren, hay una cosa que destacó Raquel, que es la que yo quería señalar. Nuestras mujeres, en su gran mayoría, han tenido que pasar por experiencias muy difíciles. Las de ellas han sido difíciles, pero ha salido avante. Sin embargo, señaló algo importantísimo y es lo que vamos a estar destacando siempre. La mujer tiene que entender que su responsabilidad futura nace precisamente de ese acuerdo tácito cuando tenemos una madre que es capaz de preocuparse por nosotros, que cuida esos detalles. Y de la muchachita humilde, humilde, que viene a Caracas, pero ella tocó otro detalle. ¿Cómo conociste tú a David Morales? Ah, bueno, chicas, fíjate, David estaba exilado en Trinidad, fue la época de Pérez Jiménez. David estaba exilado en Trinidad y yo fui a Trinidad a pasarme ocho días allá. Exclusivamente ocho días en contra de mi voluntad porque tenía que acompañar a mi madrina que iba a pasar unos días a Trinidad y no tenía a quien la acompañara. Entonces yo enfurecida, enfurecida porque tenía que pasarme ocho días en Trinidad porque no quería salir de Juan Griego. Y fui y me encontré con aquel hombre que me pareció una belleza de hombre. Yo creo que desde el primer momento me enamoré de él, me encantó la forma de ser, me fascinaba que me cantaba. Desde el primer momento me llamó Muñequita Linda, me cantaba Muñequita Linda todos los días y me adoró desde un principio y me sigue adorando todavía. Pasados 30 años, está bien. Y tú quedaste definitivamente enamorada. Postrada. Bien, ella habló de 30 años, pero fíjese usted qué interesante. Entonces la pregunta en este momento obligada sería, ese político, ¿qué despertó en ti? El problema político, ¿cómo se va formando en ti? No, ya yo venía, mi problema político se estaba gestando, yo creo que desde el vientre. Porque no te olvides que mi papá viene expulsado por Machado, que era un dictador cubano. Y mi madre era una gran demócrata y mi madre perteneció a Acción Democrática toda la vida. Entonces yo, mi primera reacción, yo trabajé después como maestra de escuela. Ay, qué lindo. Fíjate, yo me gradué de normalista y empiezo a trabajar como maestra de escuela. Y mi primera reacción, yo creo que sí que fue de rebeldía. Fue cuando me llevaron a firmar el libro de Pérez Jiménez. Se llamaba el libro Dorado, el libro no sé qué de Pérez Jiménez. Sí, donde tenía que firmar todo el que tenía algún trabajo clínico. Todo, sí, que íbamos a la Semana de la Patria y que desfilábamos y no sé qué. Entonces yo ahí me rebelé, dije, no, yo no firmo ese libro. No tenía yo 18 años. Entonces yo decía, si yo no tengo 18 años, yo no puedo firmar ese libro. Ellos con justa razón decían, si tú no tienes 18 años para firmar el libro, tampoco puedes trabajar. Entonces le quitaron el puesto a mi mamá que trabajaba como maestra de escuela y me lo quitaron a mí también. Imagínate tú. Entonces me dediqué a tejer escarpines. Y entonces mi mamá y yo vendíamos escarpines. Qué maravilla. Yo estoy en cada segundo recogiendo más detalles interesantes. Ella sabe lo que es trabajar para ganarse algo de dinero y poder sobrevivir. Pero yo sigo insistiendo en cómo ya se empieza a desarrollar la vida de Raquel Aragó de Morales. Bueno, chica, cuando yo conozco a David, por supuesto, que vengo sumamente enamorada de David. Entonces tengo que esperar que David regrese del exilio. Y cuando David regresa del exilio es cuando nos casamos. Y en esa época David no era el David Morales bello que es ahorita, por supuesto. Claro, ese es un hombre que yo creo que nació con todo ese caudal de inteligencia. Eso no lo formé yo, eso lo trajo él. Eso sea presto, lo trajo él. Pero indudablemente al unirnos nosotros ya el caudal se duplicó. Entonces fuimos una pareja realmente y trabajamos los dos juntos por una causa que se llamó Acción Democrática. Y siempre tanto en los momentos difíciles como en los momentos fáciles hemos estado muy juntos, muy juntos, siendo un solo ser. Quiere decir entonces, muñeca, que para ti el hecho del hogar es trascendental. Muy. Me interesa mucho tu concepto del hogar. Porque ser la esposa de un luchador político, de un hombre público, de un abogado, de una persona que ha tenido tanta actividad, ser la esposa no es nada fácil. ¿Por qué para ti es tan importante ese concepto del hogar? Chica, porque yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí es muy fácil. Ay, qué lindo. Es muy fácil. Porque fíjate tú, si a mí me ha sido fácil, ¿por qué a las demás no? Ajá. Yo me caso, empiezo a tener hijos porque era así como una cure, como una ratona. Sí. Yo tenía un muchachito cada ocho meses. Ay, qué bello. Era así, todos los tuve juntos. Yo parí cinco hijos y cinco varones y así fue todo, todo tan seguido. No teníamos cómo tener una enfermera, por supuesto. No tenía servicio. Ajá. Tenía que hacerlo yo todo con la ayuda de mi mamá, pero siempre fui la madre de aquellos niños y la esposa de aquel hombre. Para mí era muy importante, muy importante, muy importante ser la esposa de David, la mujer de David, la compañera de David, la amante de David. Pero era también primordial ser la mamá de mis hijos. Es muy importante lo que acabas de decir ahora. Háblame de tus hijos un poquito porque luego vamos a lo que ella ha logrado. Bueno, fíjate, mis hijos, yo empiezo a tener varones. Todo el tiempo tuve varones que la gente dice que es más difícil, son más difíciles los varones. Yo pienso. Chicas, a mí me fueron muy fáciles porque, claro, yo desde chiquito lo acostumbré a ellos que ellos tenían que seguir las costumbres de su padre y tenían que imitar a su padre en todo. Y si su padre había llegado a ser lo que era, ellos tenían que ser como su padre o quizás más que su padre. Muy difícil, por supuesto. Muy difícil ser más que su padre. Pero sí moral, buenas costumbres, tratar muy bien a la gente, ser lo que ellos desean. Tratar a la gente como ellos quieren que los traten a ellos. Estudiar mucho. Lo mandé a los mejores colegios. No en el sentido de los colegios más caros, sino donde les den la mejor formación, mejor instrucción. Y en su casa todo el tiempo vieron el ejemplo de una pareja perfecta. De una pareja unida. De una pareja unida. No te voy a decir que hemos tenido toda la vida una luna de miel, así tú sabes. No, claro, claro. Hemos tenido altos y bajos, pero sí se ha visto eso. Somos una pareja. Eso es. Entonces, mis muchachos no se me han desviado. Jamás. Mis muchachos sí son muy parranderos. Ah, qué bien. Muy alegre. Sobre todo el cuarto, que es igualito a su papá. No en lo parrandero, sino en lo buen mozo, en lo inteligente. El mío. Sí, ese es el que se está graduando ahora de ahogado. Entonces, él llega, si llega a las dos, a las tres, siempre me encuentra a mí pendiente de abrir la puerta. Porque la puerta no se abre, sino cuando la abro yo a las dos, a las tres de la mañana, a la hora, cuando sea. Y converso en ese momento con él. ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estuviste? ¿Qué hiciste? Entonces, yo estoy mosca con todo lo que ellos están haciendo. Mira, una pregunta importante, Muñeca, porque vamos a insistir también en el aspecto hogar que tú decías. Ese hombre, ese David Morales, tiene oportunidad y tiempo para sus hijos, ¿verdad? Para todo. Para sus hijos. David es un hombre que parece mentira que la política no le resta tiempo para ocuparse de los muchachos y de mí. Exacto. David es, yo no sé, yo no sé cómo le da tiempo. Yo misma le pregunto. Porque si yo tuviera todo lo que él tiene que hacer, a mí no me da tiempo de muchas cosas. David se ocupa del menor detalle de los muchachos, de las calificaciones, de las notas, de las notas mías. De las notas tuyas. Ahí vamos al punto. Hasta que, cómo yo me he visto. Yo antes de salir de mi casa, David me ve como todas vestidas, estás bella, no me gusta ese vestido, que te pusiste hoy, te pintaste mucho, no me gusta el color de pelo. Ajá. Fíjate una cosa, Muñeca, que también es bello, que lo voy a señalar ahora, porque la intención de este programa es esa promoción extraordinaria. Tiene tiempo para todo, tiene tiempo para preocuparse por la persona, por los hijos, por todo, y tiene tiempo para estudiar. Háblame de cómo se produce esa situación especial que culmina con tu título de abogado. Bueno, fíjate tú, cuando yo a mis hijos, los cuatro, los mando a ustedes al exterior, me doy cuenta de que yo tengo un tiempo muy vacío. Entre los cuatro que estaban en el exterior y el chiquito que estaba en su colegio, iba al colegio a las siete de la mañana y regresaba a las dos de la tarde, yo digo, yo no me puedo quedar en mi casa cuidando mata ni cuidando perritos. Te advierto, los adoro, los adoro, pero me parecía que era una vida así como un poquito más, un poquito fatua. Entonces, me decido a inscribirme en la Universidad de Santa María a sacar derecho. Al principio, me fue como así, le sentí mucho miedo a una situación nueva, a una situación extraña. Me parecía que era algo para mí que no podía, no podía hacerlo, siendo mamá, siendo esposa, siendo ama de casa, cocinando, lavando, planchando y estudiando a la vez. Chica, pero yo tengo un ángel en el cielo que me cuida muchísimo. Bendito sea. Me ilumina y saqué mi grado de abogado y ahora estoy haciendo un posgrado en Derecho Laboral. Mira, ¿cómo te sentiste? Bueno, posgrado en Derecho Laboral. Sí, yo estoy haciendo un doctorado en Derecho Laboral. ¿Por qué, Raquel? Chica, porque me encanta la situación del trabajador. Yo tengo una gran curiosidad y una gran inquietud por la situación de los trabajadores en Venezuela. Aquí, fíjate que yo aquí donde estoy, trabajo mucho con los obreros. Porque tú tienes a tu cargo inclusive un proyecto de selección. Sí, un proyecto de clasificación y ascensos. Yo trabajo mucho con los docentes, pero yo soy también asesora jurídica de la Caja de Ahorro y del Sindicato de Trabajadores y Obreros aquí. ¡Qué maravilla! Yo me siento de lo mejor. Estupendo y me imagino que todos ustedes estarán haciéndose montones de preguntas. Pero hay una cosa muy significativa que realmente para ella yo quiero destacar porque tenemos también inclusive imágenes a este respecto. Perfecto. ¿Cómo te sentiste tú en el momento mismo en que culminaste y te graduaste? ¿Cómo fue la entrega? ¿Qué sentiste en el momento de recibir de manos del expresidente Pérez ese diploma? Chica, me sentí, y fíjate una cosa, pero es una anécdota de verdad. Siempre se había dicho que David, yo me graduaba con la medalla de David, con la misma medalla que había usado ahora David, que era la que yo me iba a poner. Pero tenía que tener la mía y que me la iba a imponer David. En un momento cuando las autoridades universitarias me llamaron, me dijeron, mire, usted, ¿quién le va a imponer la medalla? Por supuesto que el doctor Marles Bello. Y yo, sí, el doctor Marles Bello, pero es que acaba de llamar al presidente Pérez, que él quiere imponerle la medalla. Háganme usted el favor. Entonces, yo, tú sabes, me corté toda. Yo dije, bueno, ese es mi compadre, es un hombre a quien yo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y para mí sería un gran honor que me le impusiera, pero yo no le puedo quitar a David, que soy quizás su hija mayor. La primera que se está graduando, entonces él tiene que imponerme la medalla. Bueno, estaba la autoridad en ese dilema, pero se presentó una tranca en la autopista. David no llegó en ese momento. Como yo soy la segunda de la lista, era una primera abad y después era Aragó. Entonces, cuando dijeron Aragó, a mí no me quedó más revidio que pararme y me impuso la medalla Carlos Andrés. Entonces, ¿qué cosa? Vuelve a aparecer ese ángel que tú dices que tiene en el cielo, que desde luego sí. A partir de ese momento, Raquel, la decisión tuya con respecto al ejercicio de la profesión, ¿cómo fue la reacción de tus hijos, del doctor Morales y de todo ese equipo a tu alrededor? Chica, éramos de verdad, verdad. Yo siempre he dicho que el hecho de que ese nombre de muñeca, no es sino la muñeca esta, la que une a los cinco y con un supernumerario que es David Morales. Que yo tengo en vez de cinco dedos, tengo seis dedos. Entonces, ese equipo se cerró, pero así como si cerramos filas, solamente para aupar a alguien que había querido ser alguien y ese alguien en ese momento se estaba concretando. Pero yo, eso lo sintieron ellos, pero yo me sentí que estaba comprometiéndome más y que yo tenía que dar más y que yo misma tenía que pedirme más y hacer más, no solamente ya por mis hijos, por David, sino por Venezuela. Fíjate una cosa, muñeca, ¿por qué entonces la Universidad Simón Rodríguez? Porque yo particularmente siento un respeto profundo por esas siglas. ¿Por qué llegas a la Universidad Simón Rodríguez? Bueno, fíjate, yo quería trabajar en algo y David no quería que yo litigara. Era muy difícil para mí litigar. Entonces, se me presentó la oportunidad de un amigo que me dijo que había aquí un programa de clasificación de ascenso, un proyecto y vine a entrevistarme con él y entonces era secretario de la Universidad y me dijo, bueno, muñeca, tú puedes tranquilamente encargarte de este proyecto. Al principio, como todo, la vida mía al principio me ha dado miedo, pero después me lanzo, tú sabes. Pero después a ver, María, no hay quien la agarre. No hay quien me agarre. Y me metí aquí que estoy fascinada con la universidad, que yo creo que es un proyecto precioso, es una universidad experimental, es un método nuevo, es un método andragógico y que esta universidad tiene proyecciones para ser una de las mejores universidades de Venezuela. Porque fíjate tú que tiene acreditación, tiene aprendizaje a distancia, tiene supervisados, tiene la escuela tradicional, pero no la escuela tradicional como digamos la escuela tradicional, sino un método andragógico que no lo tiene ninguna universidad, que es la educación horizontal. Además, te advierto, yo doy clases de derecho laboral en uno de los núcleos en Caricuao. Venga para acá y me cuenta eso precisamente. Yo doy clases en Caricuao, estoy dando derecho laboral y legislación mercantil en una administración en el séptimo semestre y el director dice que lo mío no es que van por asistencia, sino por aclamación, porque tengo 95 alumnos y los 95 alumnos van constantemente y me llaman cuando tienen algún problema y investigamos y hacemos todo, porque indudablemente lo hago por la universidad. Yo pienso inclusive, Raquel, que tú has tenido, sí, hasta diríamos un punto de suerte ciertamente, porque ya no solamente realizarte en todo esto, sino poner en práctica también un poco ese contacto con nuestra gente joven que necesita una orientación y entonces luego en estos minutos vamos a hablar de algo muy importante que está aconteciendo y yo le voy a preguntar a ella por qué en este momento de estar ustedes ya compartiendo conmigo esto, vamos a hablar un poquito de la Fundación para la Acción Nacional de Ayuda Integral. Sí, ¿por qué la Fundación para la Acción Nacional de Ayuda Integral, donde tú vas a estar presidiendo? Bueno, fíjate, es una ayuda más a David y es mi integración más, todavía mayor con David. Si David está trabajando en contra de las drogas y por el problema de la rehabilitación de las drogas, de la prevención y la rehabilitación de las drogas, entonces, ¿qué me faltaba a mí? Ayudarlo en esto. Entonces, hemos creado esta asociación que es la que va sobre todo a buscar la prevención del drogadicto. ¿Cómo llegamos a que no tengamos el problema de la drogadicción? Previniendo lo que yo te decía al principio, el hogar. El hogar. Es muy importante que estos minutos finales, de verdad, muñeca, los dediquemos a eso. Háblame por qué yo, y esto no es pose, esto es vivirlo permanentemente. Es una especie de, y lo hemos conversado con el doctor Morales Bello en ocasiones, cuando hemos estado haciendo este hermoso trabajo, ayudándolo en este problema de esta lucha, brazo partido que él está llevando, en contra del problema del tráfico y del consumo de estupefacientes y de las drogas. ¿Por qué es tan importante que esta Fundación Nacional de Ayuda Integral haga énfasis en el hogar? Amiga, yo creo que si hay hogar, que si hay madre, no hay drogadictos. Hay traficantes. ¿Por qué hay traficantes? Porque hay consumidores. Si no hay consumidores, no hay traficantes. Yo te puedo vender a ti lo que a mí me dé la gana venderte, pero si tú no me lo compras, ¿por qué va a haber el tráfico? Entonces, si tú crías a tus hijos, si tú formas a tus hijos, si tú eres una madre anegada, si tú eres una madre que ha sido capaz de llevar a tus hijos por el buen camino, tus hijos jamás se desviarán y llegarán a ser drogadictos. Fíjate, muñeca, también señalaste algo importantísimo. No olviden ustedes que al inicio del programa hablamos de dónde y cómo se había criado Raquel. Con una madre, sola, con 20 mil dificultades quizás peores que las que hayan ahora. Y entonces, me gustaría ese mensaje tuyo para esa madre sola. Fíjate, yo no soy feminista, yo no soy feminista, pero es que yo pienso que la madre es el bastión del hogar. Exactamente. Fíjate, el hogar se desmorona si la madre falta. El padre falta, claro, el padre es importantísimo. Las condiciones económicas fallarán, pero la madre sigue adelante con sus hijos, los levanta. Y ese es mi mensaje a las madres, que nos ocupemos de nuestros hijos, que estemos pendientes de con quién andan, qué están haciendo, para que no caigan en la droga. Porque hay tiempo para eso. Claro, hay tiempo para todo. Si un muchacho a ti te cae, a los 20 años, empieza a usar la droga, bueno, tú dices, bendito sea Dios, esto nos tenía que tocar. Pero si un muchacho a los 7 años te está consumiendo droga, como es el caso que tenemos, y nuestro hogar es CREA ahorita en Valencia, entonces tú dices, bueno, esto es falta de madre, falta de hogar. Falta de hogar. Falta de hogar. Entonces, ¿qué vamos nosotros? A la prevención. Yo creo mucho en la rehabilitación, pero desgraciadamente la rehabilitación, primero hay pocos centros de rehabilitación en Venezuela. Hay que estimular. Y después hay veces que la rehabilitación no sirve para nada, porque después que un muchacho ha estado tomando cualquier tipo de droga, ¿qué van a rehabilitar? Ya lo que queda es un bagazo humano. Exacto, de una lesión irreparable. Y eso no sirve. Lesiones irreversibles. Mientras que si tú previenes al muchacho, explícale al muchacho, desnúdate con él, háblale a él lo que está pasando. La realidad, la verdad. ¿Qué es lo que puede pasar si él empieza a fumarse un pito de marihuana? No es el hecho que él empiece ahorita por un pito de marihuana y comienza por un pito de marihuana. Pero después termina en la heroína. Termina con las drogas duras. Entonces hay que prevenir a ese muchacho, que no se deje engañar por el vendedor de helado, por el amiguito, por el amigo del amiguito, que esté dándole cosas que él no debe usar, sino que él esté consciente. Y le cuente a su mamá. Y le cuente. Le cuente a su mamá. Y su mamá debe estar preparada para decirle, hijo, no hagas esto. ¿Por qué? Porque no es porque te vas a volver loco ni que vas a pasar en una silla de ruedas. No, eso no. La madre tiene que decirle cuáles son los efectos de las drogas en el cerebro. Y de allí el muchachito sacará como lección y sacará su propia experiencia. Yo no puedo hacer esto porque mi madre me ha dicho lo que yo no puedo hacer. Exacto. Y yo veo lo demás. Exacto. Porque no se debe engañar nunca al niño, jamás. Yo creo, mis queridas amigas y mis queridos amigos en esta Nuestras Mujeres de Hoy, que hemos aprendido un montón de cosas. Yo me siento muy contenta. Yo le quiero dar las gracias a Raquel. Y estaba muy ocupada. Gracias. Pero no podía, porque esto nació de una conversación que hemos tenido siempre que nos encontramos, de insistir en el importantísimo papel que siempre ha jugado nuestra mujer en Venezuela y en el mundo, del cual se habla poco. Y por eso, todos los lunes a las 11 de la noche, vamos a estar siempre conversando con alguna de nuestras mujeres. Hasta pronto. Gracias a ti.